Hace tiempo que tu sueño no vuelve a probar No hay que bailar como más, yo más haré bailar No necesito aplaudir hasta el sol a mi mar ¡Cantan a mi recente! Yo soy un tío, un tío y yo sigo guardando de aquí el lugar Y por más que no entiendes ya sé que ninguno te va a cambiar Yo dije casi no, el motor anda mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvida, por este día ya no ¡Arriba! 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 Te quiero por mí, no te quiero, no por ti Como el hielo en el desierto, yo te invito por ti Como tú exhalas todo el día, casi me vas sintiendo La noche, la hermana, por mis ángeles Como más de tiempo que mi sueño, el amor Porque bailas como nadie más, hay que bailar Te pareces a matarte y hay las horas de mar Na, 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 hey, yo te quiero conmigo Na, 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 hey, voy a darte la vida Na, 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 hey, yo te quiero conmigo Na, 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 hey, por favor te lo pido No te quiero conmigo, no te quiero conmigo No te quiero conmigo, no te quiero conmigo Y por no tener tendencia de ningún lugar No quiero conmigo, no te necesito No te necesito, 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 no te necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!